Música Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Film de la Vida ¿Cómo le amanece? ¿Cómo anda? Muy bien, acá andamos, especialmente contentos porque es casi un evento, casi no, es un evento, va, esta semana en realidad Es sí, es un evento porque es... No, es una cosa importante realmente la que estamos haciendo Un director muy importante y al mismo tiempo totalmente desconocido, extrañamente, tal vez fue un poco más conocido antes Nos estamos refiriendo a Satyajit Ray, tal vez el director más importante que tuvo la India, ¿no? Sí, más importante, me parece que es más internacional Claro, en las historias del cine que leíamos cuando estudiábamos cine en los 70 y en los 80 Cuando empezamos a leer, digamos, sobre historias del cine La historia del cine de Sadú, la historia del cine de Román Gouvern, que eran los libros de la vida La psicología de Salvat La psicología de Salvat Era un recorte de la realidad muy violento porque lo que sucedía era que Satyajit Ray, como Kurosawa después de Rashomon, como, qué sé yo, Glauber Rocha después de los 60 Representaban a esa parte del mapa en el cine de posguerra un momento en el que la internacionalización, digamos, de las películas, hoy la llamaríamos globalización en ese momento era... Esto del cine se volvía internacional, la difusión del cine se volvía internacional Ponía un poco en jaque al predominio del cine norteamericano O sea, ya no solamente se veía en la posguerra cine norteamericano, sino que empezaban a aparecer las cinematografías de países que no se tenían noticias antes de la guerra que tuvieran cine Por supuesto lo tenían Sí, 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 sí Pero no se veía en occidente Sí, el cine de la India es bastante misterioso, para nosotros hemos visto alguna cosa Pero nos da la impresión que el cine de Satyajit Ray no se parece a lo que es el cine clásico de la India Que uno siempre tiene el concepto de que son películas larguísimas, que siempre tienen musicales, que siempre tienen romances y son como muy coloridas Sí, sí, con gran participación del público, ¿no? Si son películas que hay que ver, parece que hay que ver eso Es todo un misterio para mí Sí, a mí me pude enganchar nunca Yo vi alguno y me gustó, pero tengo amigos fans y todo Sí, 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 Bollywood, se llama Bollywood Claro, hay gente que festeja, tres horas y media, grandes sagas familiares, mucho baile Tres horas y media o más Sí, superestrella, ¿no? Bueno, todo lo contrario es el cine de Satyajit Ray Exactamente Tan raro era que le costó cinco años poder terminar la película que vamos a ver hoy Porque nadie quería saber nada con lo que él hacía, ¿no? Vamos a empezar con Pater Panchali, que es la primera parte de una trilogía, la vamos a ver completa En el programa y como nos quedó un día colgado, vamos a ver otra película de él que no tiene nada que ver Pero que es muy buena igual Y decíamos que es un poco un evento este Porque realmente yo no sé si estas películas se han dado en televisión abierta antes Y ese tipo de cosas que nos ponen muy orgullosos Sí, yo creo que no Que nunca se vieron Sí se vieron en los circuitos del Cine Club De hecho tenemos de las tres de esta trilogía con la que vamos a empezar Dos las tenemos en 16 milímetros y de que andaban circulando Se estrenaron las películas Se estrenaron Pero esto, se vieron en su momento Luego salieron de circulación Hoy existen en DVD pero no editadas acá sino afuera Es decir, son películas que hoy cuesta encontrar Y sobre todo cuesta enterarse de quién es Satyajiray hoy en día Es decir, como que después de ese momento donde representó a la India para nosotros O a nuestra generación En los 90 desapareció del planeta Y la última imagen que uno tiene de él es muy triste Que es la imagen que no tendría que haber Es decir, es una cosa que no hace La entrega del Oscar La entrega del Oscar El tipo está en cama, no se puede mover Es una cabeza que dice gracias Y nada más Yo por suerte Le dieron un Oscar en un horario Y transmitieron, digamos, una canción Y murió muy poco tiempo después Sí, tres minutos después de que le dieron el Oscar Una cosa bastante lamentable Era un director que venía de una familia más o menos acomodada y muy culta Tanto su padre como su abuelo habían sido artistas Tenían creo que una imprenta Eran gente que más o menos le dieron una buena cultura Y desde muy joven se mostró como muy inquieto En todas las artes, en las ciencias Es una personalidad así muy inquieta Que coincide mucho con la vida del novelista En el que está basada esta trilogía Esta trilogía, digamos, cuenta la vida de una persona En tres momentos diferentes Y es muy parecida también a la vida del escritor Que lo voy a tener que leer porque es imposible Para nosotros poder recordarlo Que era Y le pedimos perdón a la comunidad india y argentina Por la forma en la que acá amanece a pronunciar Aparentemente este escritor Escribió estas dos novelas En entregas a fines de la década del 20 Como folletín Sí, salía en una revista Y después tuvo mucho éxito y se editó como libro Y también La historia es totalmente autobiográfica O sea, la historia de Apu Que en bengalí lo pronuncia más como Opu Está basada en la vida de este escritor Que tiene mucho que ver con Satyajit Ray O sea, también venía de una familia culta, acomodada También trabajó en una imprenta También era ilustrador Porque Satyajit Ray no solamente fue director de cine Sino que hizo de todo Periodista, fue dibujante Ilustraba libros De hecho, el proyecto esto nace un poco Porque el primero ilustró el libro Claro, sí, exactamente Hizo las ilustraciones para una de las ediciones Una de las ediciones abreviadas Que llegó a verlas el autor Que murió antes de que se empezara a hacer la película Pero la viuda, digamos, autorizó Porque al marido le había gustado mucho lo que había hecho El trabajo de él El cine de Satyajit Ray No tenía entonces nada que ver con el cine industrial El cine de Hollywood se lo llama En relación con la cosa industrial y el aparato Que se suele comparar con Hollywood Siempre se dice que el cine de la India Es el cine más prolífico del mundo Es el cine que más éxito tiene además Porque el mercado indio es descomunal Pero esta película se hizo Es un satélite que lo que logró fue Lo que decíamos antes Que esa cosa que era muy endogámica Es el cine industrial muy endogámico Fuese conocido en Occidente Ganara premios en festivales Y se internacionalizara el cine de la India La primera película que vamos a ver Es la que más tiene que ver con el fenómeno neorrealista No porque a él le interesara especialmente Sino porque el cine italiano que había generado el neorrealismo Sino porque la idea era representar tal cual lo que la novela decía Sí, ser realista Lograr una historia... Él quería igualmente trabajar con actores que no fueron de todo profesionales Usar locaciones reales No usar tanto maquillaje como se usaba en el cine de la India Y lograr una cosa que él llamaba realismo Que se podía comparar con el neorrealismo Y él era muy admirador de uno de los pioneros del neorrealismo Involuntarios pioneros del neorrealismo Que era Jean Renoir Jean Renoir hizo Tony en la década del 30 La hemos pasado Que es justamente la reconstrucción de un episodio real Con gente del lugar en donde ocurrió Con el dialecto de la zona Sí, de hecho Jean Renoir cuando viaja a la India Para buscar locaciones para el río Película que dimos aquí en Filmoteca Usted me dijo que le hizo una nota Yo no sabía que le había hecho una nota como periodista Sí, sí, le hizo una entrevista Como periodista, publicó en el diario Y aparte trabaron a mitad Y aparte de ahí, el señor medio de amigos Lo acompañó a buscar locaciones Tiempo después fue Jean Houston A buscar locaciones para el hombre que quería ser rey Película que después finalmente hizo 20 años después 20 años después Y también dijo Esto es maravilloso, tienen que ayudarlo Finalmente la gente del MoMA Uno de los que dirigía el MoMA Le ofreció estrenarla en el MoMA En fin, generó, empezó directamente ya con el festival Esta es su primera película Claro, y tardó en terminarla en total 5 años Lo que es una barbaridad realmente para cualquier película Pero es típico del cine independiente Ya como lo conocemos hoy en día En aquel momento era un disparate total Como decíamos, estos son 3 momentos en la vida de una persona Este es el primer momento Acá nace Apu Y de hecho la película comienza con el nacimiento de él Y con la última parte del ciclo de la vida de otro integrante de la familia Que es la abuela Personaje extraordinario Una actriz increíble que se llamaba Chunibala Devi Que era una actriz profesional Porque hay mezcla de actores profesionales y no profesionales Que Satyajit Ray convenció de volver a trabajar Después de décadas de que ya estaba retirada De hecho es un milagro que haya llegado viva Al final de la filmación que se alargó muchísimo Si, tenía 80 años cuando empezó y 82 cuando terminó Y una de las razones por las que se mantuvo Parece que es porque tomaba opio Y eso le permitió seguir más o menos Al mismo tiempo el opio hacía que Teniendo 80 años parecía que tuviera 400 Claro, pero no le fue gratuito No, no, no Vamos a ver entonces para inaugurar esta semana Dedicada a Satyajit Ray La primera de esta trilogía Dedicada al personaje Apu Llamada Pater Panchali Esta noche aquí en Filmoteca Después de un breve corte comercial mitra Esencial Pero bueno �